Voy a jugarme un albur Por esa potranca fina Se ve que sabe de rienda Se ve que es muy entendida Como me encanta su trote Está hecha pa' mi medida De esas potrancas no abundan Se miran de vez en cuando Tiene zancada profunda Parece que va volando Responde sin las espuelas No tienes que andar garreando Me enamoré de su estampa Y va a acabar hablando en celo Cuando la tenga en mis brazos Voy a llevarla hasta el cielo Si no me acepta la silla Voy a montar nele a pelo Se ve que andan dos, tres potrillos Rondando ya su corral Creen que va a ser muy sencillo Llevársela a reposar Pero les falta colmillo Yo ya le aventé mi pie De esas potrancas no abundan Se miran de vez en cuando Tiene zancada profunda Parece que va volando Responde sin las espuelas No tienes que andar garreando No tienes que andar larreando Me enamoré de su estampa Y va a acabar hablando en celo Cuando la tenga en mis brazos Voy a llevarla hasta el cielo Si no me acepta la silla Voy a montar nele a pelo Si no me acepta la silla Gracias.